Muy buenas a todos, aquí Apata comentando y aquí estoy en un uno contra uno contra mi amigo Engie o sea, de Cepots Hola esta es la clase que vamos a utilizar y pues empieza venga, empieza voy con aperitividad y tomahox y todo aquí para la clase es un o sea, si viene apuntado o sea, pum acudí que eso es que no me salió el nombre a ver, vamos a empezar valen tomahox, ¿no? porque, ah, vale, pues solo vale madre somos malísimos, ¿eh? yo sobre todo, ¿eh? yo no controlo mucho esto se apuntó un poco es porque soy un nupal no madre mía, si es que somos malísimos, ¿eh? no hay que ser tan malo no escucháis ahí, obviamente porque si pongo Skype no me deja no me deja grabar ¿eso por qué? ya se sabe quién va a ganar toma ya eso te pasa voy a usar el franco de Cepocha a ver no, esto no se me da, ¿eh? esto no yo prefiero térmica madre no, no somos demasiado malos, ¿no? tengo para actividad la puedo usar, ¿no? eh, de Cepocha la puedo usar madre a ver madre bueno, tampoco es tan mal para mí toma, toma, para ese hombre y para ese hombre madre comparar a Torete contra nosotros no madre si no te he dado madre ¿qué? un hit no no si no puedo, tío eso no vale tú oh, no me cuenta ah, es verdad no si te he dado ¿qué pasa? madre madre se pone se pone empate se pone empate la partidilla no 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 ¿dónde estás? ahí estás ahí estás, tío ya lo sé le he hecho aposta no valen Tomahawk por eso lo he hecho tan mal no no pero tío se había movido Tomahawk quito si me quedo quito pues no no me beneficio madre 767 madre mía este video va a durar como un filete voy a hacer toda la rima no pero si le he dado para porque mola tú pues como no puede es que no se puede tío es como que no madre mía no se te ha visto ni nada madre mía pero es que yo juego muy nervioso hola chicas mira espérate no me dispares no me dispares ¿qué pone aquí? Hendrix Hendrix esto es como una cosa y aquí pone Corbus ponedme en los comentarios y sabéis que es Corbus es una persona ¿quién? ¿quién es? es que pone Hendrix y Corbus ¿por qué? ¿por qué? tío solo tengo una bala es que estamos haciendo el manco de una manera que no se ordena hola voy a puñetazos toca esta ha durado esa ronda no se ha aguantado ahora llevo unos 7 madrid pum pero si te he dado madre mía voy a puñetaz ahí está pero si le he dado pero si es que no te entran las balas no entran las balas ¿eh? eh ¿tienes algo? joder nosecope pum casi casi pero no ha entrado ese nosecope ahí está no usco no ¿qué haces ahí tío campero? no no me seas guardo ¿dónde estás? no se sabe eh no se sabe quién va a ganar no se sabe está muy empatado la está muy empatada la cosa ya lo sé tío le estoy diciendo aposta madre es que ¿por qué? es que no no entre las balas tío no nos me bien por fin le entra una bala mira ahí está ¿hala y ¿há? no Sí Pues sí, te he dado Que se ha oído mi hermano Está ahí Hola chicos Estamos empatados La cosa, sí No tío, es que no entra ni una bala Le tengo que dar una kill, ¿vale? Que le daba una tomahook Es que mola tú Vale, vale, vale Esa otra vez ¿Dónde estás? Pues se lo montó un poquito Eso estaba lleno Dios, es que no Vale, me ha dicho Que la última kill Que seguramente sea él Tiene que hacerla a Tixxon Sábado Todo está bien Pero si es que Luego que Eh, que te veo, ¿eh? ¿Sabes que con la mira térmica Si tienes eso Igualmente te veo, ¿no? No Hitmarker Mira Ahora Tixxar Mira No, 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 no Tixxot y yo puedo apuntar Esa está subiendo la sensibilidad Y yo puedo apuntar, ¿eh? Y si no Puedo apuntar Esto está siendo Esto va a ser muy interesante Vale, le voy a dar casi Vale Ahora puedo apuntar yo, ¿eh? Yo puedo apuntar Vale Vale, no puedo apuntar Es que vamos Me vas a hacer uno Y los Es que no Dios, es que es No te pongas en medio ¿Dónde está? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Chavales Va a pasar por ahí Yo creo que voy a llegar a la última Vale, creo que da tiempo Sí, 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 sí Madre, no puedo seguir No puede Venga, ya Trabajo a propósitos Esto ha sido Al de sniper Toca el bueno Ahora, ¿cuál hacemos? Arma normal La que nosotros elijamos Ahora vamos a hacer La arma que queramos Y yo la tengo Tú no sé si tienes Pero yo la tengo Vale, pues empezamos la partida Y el mismo especialista O otra cosa Vamos ¿Cuál vas a usar? ¿A ver qué arma llevas? Yo llevo la KN Esperate, espérate, espérate Tengo que coger el especialista Cuando quieras Espérate Vale, sí, cuando quieras Es que, ah, como no funciona La KN Bueno, da igual Usa otra y ya está ¿18? Sí Ah, Marshall Marshall No funciona La que tengo bien No tengo No me funciona La que tengo bien Tengo que ir a una arma Que están determinadas No, no, no Da igual, da igual Eh, no me funciona Entonces pongo esto, ¿vale? Esa gente Vale Vale Eh, ¿cómo me has visto? Ah, claro Vamos Fuck yo No Es que no No Nunca los he usado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Miras algo? ¡Tío! ¡Mira que estabas ahí! ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí, señorito Venga Tu casa Eh, eh ¿Tu arma dónde está? Me deja coger tu arma Y eso Ha venido del aire Joder No, te he dado No, te he dado Madre mía Si te he dejado No, no ¿Qué es? ¡Pero no! Joder Tío, no vale Es que yo no tengo nada Tamposo Venga Sale un poco tú Es que Tus armas ¿Dónde están? No me deja coger la base Es que no falla Ninguna bala Bien aquí sí la ICR es que no no ha salido desde ahí enemigos destruidos no se me acaba no, eso te pasa por no, porque tú tienes personalizada eso no vale yo no tengo pac directo especialista ¿dónde está? ¿cuál es? ¡ah! es verdad mira tú mira ¿dónde estoy? ¿dónde estoy, eh? ¿dónde estoy, chiquito? ¿dónde estoy? ¿dónde está ahí? ¡olé, niño! ¡vearte! ¡híjate! tío a 30, tío que llevamos ya 25 a 20 y ya estaba que llevo ya 25 sí, tío que sí que sí sí es que él no me está viendo en minimapas porque esta clase es la mejor de tu casa claro porque he disparado ¿por qué no? ¿por qué no? a lo mejor tiene suave o algo no ni yo joder mira, mira ¿por qué? me lanzo a mí mismo que no me ves pero qué troll eres sí me ves que no te veo ¿por qué no te veo? ¡qué feil! ¡qué feil! ¡no te veo! venga ya ¿ahora sabes dónde estoy? ¿estás ahí? ¿ya no me estás viendo? tampoco no creo ¿dónde estás tú? ¿qué asco tú? ¿y eso? ¡ostras! nos vamos venga corre ya está empieza lo hacemos a 25 ¿vale? que no es ¿y eso? ¿y eso? a 25 ¿eh? me estás viendo porque yo a ti no ahora sí pero no es mi mapa como pierde a las dos o sea es que soy el mayor feo del fe de los feis yo es que no te veo nunca muere tío la termita muere tío la termita ¿dónde estás tío? yo estoy aquí en el centro no hay nada te queda una baja esto está esto está siendo no no a que tú eras el host bueno aquí este vídeo como veis soy el más feliz de la casa de mi armario y hasta la próxima adiós